Hola, mi nombre es Ángel Arias y trabajo como Sales Engineer y hoy estoy aquí para presentaros la plataforma StringCloudIQ. En los próximos 10 minutos voy a enseñaros cómo hacer el onboarding de dispositivos, cómo crear una política y cómo monitorizar de este a oeste nuestra red. Venga, pues empezamos con la parte de onboarding, es un wizard de 7 pasos en la cual lo primero que tenemos que hacer es dar de alta el dispositivo por su número de serie, en este caso vamos a utilizar un switch y un punto de acceso. Hacemos clic en siguiente. El segundo paso es asignar el dispositivo a una localización. Primera planta de las oficinas de Milpitas y arrastramos el punto de acceso a donde se va a colocar físicamente. Hacemos clic en asignar, seleccionamos el switch, hacemos clic en asignar localización, también en la primera planta y arrastramos el objeto a su posición. Hacemos clic en siguiente, no tenemos router en esta configuración y a continuación vamos a definir la network policy, que es el objeto que contiene toda la configuración. Le damos un nombre, por ejemplo, política para las oficinas de San José, hacemos clic en siguiente y definimos en este caso el nombre del SSID donde podríamos configurar las distintas opciones de seguridad. Para este ejemplo utilizaremos una pre-shared key, como vulgarmente se dice, la contraseña de la wifi. Clic en siguiente y por último en el paso número 7 revisamos la configuración y hacemos clic en finish. Ahora vamos a ver la parte de gestión donde voy a poder monitorizar todos los dispositivos de mi red, puntos de acceso, switches, routers y por supuesto los nuevos switches de stream. A continuación nos vamos a la pestaña de configuración para ver la política de red. Hacemos clic en wireless y veríamos las cuatro redes que hay. En este caso selecciono un SSID, el SSID corporativo, donde voy a ver los distintos objetos asociados al SSID, tipos de seguridad, tipo de acceso y los perfiles de usuario, que es donde voy a decir qué hago con el tráfico de los distintos usuarios. Por ejemplo, para el departamento financiero podría aplicar políticas de seguridad, firewall capa 2, capa 3, capa 4 o incluso capa 7, para reconocer aplicaciones como Facebook, YouTube, Netflix y bien permitir denegar o aplicar una política de calidad de servicio por aplicación o por grupo de aplicaciones. A nivel de perfil de usuario también puedo crear políticas para tunelizar el tráfico a nivel de capa 2, políticas para aplicar calidad de servicio por usuario y en este caso seleccionar distintas opciones. La capacidad de publicar el SSID en un determinado horario, niveles, definir niveles de SLA o cuotas por tiempo o por datos descargados o por volumen de datos descargados. A nivel de SSID podemos definir las opciones adicionales, como por ejemplo permitir denegar PIN, habilitar SSH o en este caso la parte de configuración para políticas de DDoS, por ejemplo ICMP, donde podríamos una vez que se detecta esa vulnerabilidad, bueno pues las acciones que podemos realizar, alarmar, enviar un email, tirar el paquete, etc. Muy bien, volvemos a la parte de Network Policy, seleccionamos un SSID y vamos a ver cómo podemos trabajar con las plantillas, en este caso las plantillas de los switches, en el cual se puede definir a través de esa plantilla la parte de Spanning Tree, MP o por ejemplo, bueno pues configurar dos puertos en modo trunk, el resto de puertos en modo acceso y una vez creada la plantilla, con toda su configuración es aplicada automáticamente al switch una vez que se conecta, cero touch provisioning. Muy bien, si nos vamos a la parte de monitorización, en el dashboard tenemos una vista general de cómo está funcionando mi red, donde tengo la capacidad de seleccionar un determinado horario, timeline donde puedo ver mis aplicaciones, grupos de aplicaciones, donde tengo el top de usuarios que están utilizando, que son, utilizan más la red y número de conexiones concurrentes así como los puntos de acceso más usados. Machine Learning Insights es donde podemos ver desde una perspectiva general cómo está funcionando mi red, basado en una serie de puntuaciones. Puedo hacerlo de manera global o de manera individual, selecciono una determinada localización, por ejemplo, en las oficinas de Milpitas, primera planta y puedo ver todos los APIs asociados a esta planta o hacer clic en un determinado punto de acceso porque quiero ver información relacionada con él y tendría información, bueno pues, de los clientes, su salud, su conexión y haciendo drill down en un usuario, pues tendría lo que llamamos la vista de client 360, donde veo información o donde veo toda la información relacionada con un determinado cliente. Nivel de intensidad de la señal, conectividad o nivel de sistema, o tipo de sistema operativo, dirección IP, client trail, por dónde se ha movido este usuario, cuánto tiempo lleva conectado, información relacionada con la radio, su dispositivo, este dispositivo está conectado a 802.11ac, con tres espacial stream. Nivel de salud de este dispositivo comparado con el resto de mi red. Y por supuesto, bueno, pues cuáles son el top 10 de aplicaciones que ha utilizado este usuario en el tiempo que nosotros hemos fijado. Y también las posibilidades de este cliente, canales, ancho de banda en el cual puede trabajar, espacial stream, si soporta multiuser, mimo, qué tipo de tecnología a nivel de radio, B, G, N, A, C. Si volvemos para atrás, pues podríamos ver la vista de Machine Learning con respecto a la salud de mis dispositivos, donde nuevamente puedo arrastrar y seleccionar un determinado periodo de tiempo y voy a poder monitorizar posibilidades o las capacidades que tenemos con respecto a un determinado punto de acceso a nivel de hardware o a nivel de conectividad. Network Scorecard me da visibilidad de cómo está mi red comparada o comparado con los últimos 30 días para ver si ha habido cambios importantes en mi red. La siguiente pestaña es Client360, donde podemos ver todos los dispositivos que están conectados a mi red en tiempo real o con un histórico de hasta 30 días. Y en la pestaña de proximidad y presencia vamos a poder ver qué dispositivos Bluetooth hay, donde voy a poder hacer servicios de localización basados en Bluetooth o, por ejemplo, la parte de presencia donde tengo estadísticas de cuánta gente accede a mi red, cada cuánto tiempo vuelven y sus conexiones. Todo lo que os he contado muestra lo que se puede hacer con StreamCloud IQ y gracias a nuestro cloud de última generación, herramientas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, ayudamos a simplificar radicalmente el acceso a la red. Gracias por ver este vídeo. Gracias.